La Fiscalía de Venezuela anunció este lunes la apertura de una investigación ante un supuesto plan de personas vinculadas a la posición mayoritaria para adulterar los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el domingo, en las que Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto según el Consejo Nacional Electoral. Así lo afirmó el fiscal general Tarek William Saab. Según la información que este Ministerio Público ha recabado, el ataque habría sido realizado desde Macedonia del Norte y habría tenido la intención de manipular los datos que se estaban recibiendo en el CNE. Afortunadamente esta acción fue detenida. El fiscal responsabilizó por estos planes a la líder opositora Maracorina Machado, al exdiputado Lester Toledo y al exalcalde Leopoldo López, ambos opositores exiliados, miembros del Partido Voluntad Popular. Estos tres aparecen como los principales responsables de esta acción que estoy denunciando como fiscal general de la República. También afirmó que el ataque ralentizó el envío de actas para el escrutinio y designó a dos fiscales para investigar este caso. Los fiscales designados están recabando todos los elementos de convicción para avanzar en esta investigación ya aquí anunciada formalmente. La Fiscalía advirtió que esas acciones constituirían delitos que contemplan penas de hasta 20 años de prisión. Aun cuando opositores aseguran que faltan algunas auditorías al resultado electoral, Maduro fue formalmente proclamado, pese a las denuncias de la mayor coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática, que cree que su dirigente Edmundo González Urrutia ganó los comicios con amplio margen.